Las vacunas corresponden a una de las medidas más costo efectivas para reducir la enfermedad y muerte de la población de todo el mundo. El sarampión y la rubeola, enfermedades altamente transmisibles, se previenen a través de la vacunación y Colombia cuenta en su esquema con la vacuna triple viral, la cual se aplica al año y a los cinco años. Sin embargo, año a año hay población que no accede al servicio de vacunación, quedando en riesgo de padecer y transmitir esta grave enfermedad. Es por eso que el país desarrolla la campaña nacional de vacunación contra sarampión y rubeola. Esta campaña permitirá aplicar una dosis adicional a 7.588.401 niños de 1 a 10 años de todo el territorio colombiano de manera gratuita y así proteger a la población colombiana contra estas enfermedades. Es importante recordar que gracias al trabajo de los vacunadores de todo el país y al compromiso de los padres y cuidadores por mantener al día los esquemas de vacunación, Colombia mantiene su estatus de certificación por la OPS OMS como país libre de sarampión y rubeola. Si tiene un niño entre 1 y 10 años, debe ser vacunado con una dosis adicional contra el sarampión y la rubeola. Llame a su EPS, agite su cita y asista al punto de vacunación. No olvide cumplir con las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio contra el COVID-19. No alzar ampión con la vacunación.